Ahora iniciaremos las intervenciones magistrales. El objetivo es compartir aprendizajes y recomendaciones para la construcción del sistema local anticorrupción. Para tal efectos, le pido al doctor Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura y miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional, que pase al podio para dar su mensaje. Muy buenos días, licenciado Gustavo Doyos Walter, presidente nacional de Coparmex, licenciado Francisco Domínguez Servien, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, maestro Carlos Mendoza Davies, gobernador de Baja California Sur, distinguido público que nos acompaña. Agradezco a la Coparmex la oportunidad de participar en este espacio que tiene como finalidad colaborar en la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Como todos sabemos, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción inició formalmente actividades el 4 de abril de este año y en él convergen representantes de instituciones públicas encargadas de la transparencia, la rendición de cuentas, la imposición de sanciones administrativas, la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, así como de la supervisión del funcionamiento de las instituciones públicas. Si por separado estas herramientas son importantes para el combate a la corrupción, su integración bajo un mismo sistema presidido por un representante de la sociedad civil, significa un muro para todo aquel que pretenda abusar del poder público que se le ha otorgado. La clave del éxito de este sistema pasa precisamente por la coordinación y cooperación de las instituciones ahí representadas. Compartir experiencias propias, buenas y malas, permiten identificar mejores prácticas para la administración pública y reduce los espacios para la corrupción. En el ámbito de la impartición de justicia, la mayor responsabilidad descansa en los jueces que se dividen en su trabajo por la competencia federal o estatal, porque uno de los principales retos para el correcto funcionamiento del sistema judicial consiste en garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces. Al resolver el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, mediante sentencia de 30 de junio del 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se refirió a la independencia judicial de la siguiente manera. Los jueces deben contar con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del poder judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. El Tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es, en la relación con el poder judicial como un sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez en específico. A juicio de la Corte Interamericana y sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, existen tres requisitos mínimos para garantizar la independencia de los jueces. tres, un adecuado procedimiento de designación, dos, la inamovilidad en el cargo de los jueces y tres, la garantía contra presiones externas. Respecto del procedimiento de nombramiento, la Corte Interamericana, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, dispone que todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas en criterios objetivos y que los elementos preponderantes a considerar deben ser el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia. Además, indica que estos procedimientos deben ser públicos, claros y transparentes para garantizar la igualdad de oportunidades de los participantes. Respecto a la inamovilidad, la Corte Interamericana ha dicho que la ley debe garantizar la permanencia en el cargo de los jueces por periodos establecidos hasta la edad que cumpla la jubilación forzosa. Y además, tenemos la obligación, el objetivo de garantizar una adecuada pensión a los jueces una vez que se terminen en su cargo. Recapitulo una vez más, procedimiento de designaciones adecuados, inamovilidad en el cargo y garantía contra presiones externas. La pregunta que nos toca hacernos ahora es si estos requisitos se cumplen en nuestro país para garantizar la independencia judicial. Si analizamos cómo se nombran a los jueces y magistrados en los diversos estados de la República, vamos a encontrar que cada constitución estatal establece un procedimiento diferente. Puedo conjuntar en cuatro grandes grupos cómo se nombran a los jueces y magistrados en nuestro país en los estados de la República. Uno, la legislatura local designa a los magistrados con base en la terna que realiza el gobernador, como el caso de Baja California Sur. Dos, el gobernador realiza directamente los nombramientos de los magistrados con la posterior aprobación de la legislatura. En otros casos, el Consejo de la Judicatura Estatal o el Tribunal Superior de Justicia de la entidad intervienen en la designación que realiza la legislatura. Y en otro grupo, en la República, son los congresos directamente los que unilateralmente designan a los magistrados. Entonces, el primer reto que tenemos en México es homologar los procedimientos de designación de los juzgadores de nuestro país, adecuarlos a los requerimientos y a los estándares internacionales. El artículo 116 constitucional establece como base común al señalar que tales nombramientos deben recaer en aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad o que lo merezcan por honorabilidad, competencia y antecedentes por su trayectoria en la profesión jurídica. Sin embargo, este texto de la Constitución no señala ni el procedimiento, ni tampoco dice, ni da la pauta para que sea a través de una competencia que se realice la designación de los jueces. Desde mi punto de vista, el procedimiento para designar en materia federal a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito sí cumple con los estándares internacionales. Prácticamente todos los nombramientos en el Poder Judicial de la Federación se compiten. No hay posibilidad de que se nombre a un secretario de un juzgado federal, sino es que previamente ha hecho una competencia y ha resultado seleccionado en un concurso transparente y abierto. Son tres etapas fundamentalmente, y con esto concluyo, las que conforman el procedimiento de designación de jueces y magistrados federales. En una convocatoria, hay dos clases de convocatoria para miembros del Poder Judicial Federal o se han hecho también concursos externos. Se hace una evaluación por escrito de conocimientos generales, en el que en el mismo momento en el que realizan la evaluación por escrito, el propio participante presenta su examen a una computadora y en ese mismo momento se le da su calificación. Es público el examen. La segunda etapa, se les proporciona un caso concreto para que realicen o dicten una sentencia que es analizada y evaluada por un comité que se integra por tres personas. Y la tercera etapa es un común examen profesional, es un examen abierto, público también, transparente, en el que hay tres miembros del jurado que le preguntan abiertamente a quien aspira para ser juez o magistrado. De estas tres evaluaciones puede llegar a este cargo, en el que va a ser un cargo con inamovilidad hasta los 75 años de retiro forzoso. Actualmente, en el Poder Judicial de la Federación, los jueces y magistrados se retiran prácticamente con el 80% de su sueldo íntegro que cobran. Yo creo que estas medidas han sido exitosas para garantizar la independencia y la inamovilidad en jueces y magistrados federales. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.